Hola, mi nombre es Frank Grima y el pasado fin de semana estuve en representación de ATS de España en un seminario internacional en Copenhague, hablando sobre la crisis humanitaria que estamos viviendo actualmente en Europa, en referencia a la acogida de refugiados de la zona de Siria, Líbano y demás. Pienso que es muy importante asistir a este tipo de actividades, a este tipo de eventos, ya que gracias a esta participación podemos tomar ideas y nosotros también compartir ideas con diferentes escados que viven otras realidades en sus países. Es cierto que en España realmente aún no ha llegado ningún refugiado, han llegado creo que unos 11, pero tenemos una previsión de que lleguen entre 15.000 y 20.000 refugiados a nuestro país. Por eso creo que es importante la participación de ATS de España en este tipo de evento para tomar ideas y poder llegar a España, a nuestro país y poder debatir y poder tomar medidas para ayudar a esas personas que lo están pasando realmente mal. Gracias. 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 Gracias.